Nada más que asumir a Dohmann, que dijo, me gustan los proyectos de las oposiciones, y juntaron los proyectos de las oposiciones en esta dirigencia. La de Rudecindo votó a favor. Cuando Dohmann se fue, que quedó Grindetti como interino, y hubo llamadas elecciones presidenciales, que se presentó Grindetti obligatoriamente, todas las oposiciones votaron a favor. Y cuando hicieron el recuento de cómo estaba económicamente el club, una votó en contra, y la de Rudecindo votaron a favor. Votaron a favor la de Rudecindo. A mí que no me he hecho más de lo mismo, que Ducat Tensei le eres bostero. Dale, dale. No tenéis memoria, no tenéis memoria, sí. Dohmann, cuando asumió, no me acuerdo cuando asumió, dijo, mirad, me gustan los proyectos de las oposiciones, porque había proyectos buenos de las oposiciones. Hablaron con la oposición de este tipo. Le desearon la recuperación, todo eso, y que iban a sumar los proyectos de este tipo, de Rudecindo. Y Rudecindo se puso a favor y en apoyo a esta dirigencia. Se sumó en apoyo a esta dirigencia. O sea, no es oposición. La única oposición que era, creo que era la gente de Marconi, pero Marconi era más de lo mismo. Era más de lo mismo. Y uno votó en contra porque no le gustó algo, pues, todos votaron a mayoría. Y la de Rudecindo estaba en apoyo a esta dirigencia cuando estaba Dohmann, eh. Cuando estaba Dohmann, Rudecindo estaba en apoyo a favor. En apoyo a favor. ¿Por qué? Porque Dohmann dijo, me gustan los proyectos de Rudecindo, habíamos dado buenos proyectos, vamos a sumarlos a esto también, para que sea una buena dirigencia, sea un buen independiente. Y ahí está. Ah, o sea, os falta cabeza, os falta memoria. Pedazo de imbéciles. Yo votaría a Ducaten Sailor, eh, si se presenta. Porque, eh, no es que me parece que más de lo mismo porque está a favor del Garconi. Garconi que quería privatizar las inferiores. Que no hizo nada para traer esponsores. Y que encima trabajaba con Spien, el pelotudo de Garconi. Así que, que no hable de ser opositor. Porque era panelista en Spien. Era un puto panelista en Spien, el pelotudo de Garconi. Eh, eh, eh. A ver que no me venga a escalar, eh, ojo con lo que decir. Si, si el pelotudo de Garconi era un panelista en Spien. Y todos saben que era un puto panelista. Entonces, entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!